Cuando quieran, pregunten lo que haga falta. Son bienvenidas las participaciones y si no, obviamente, acá tengo la lista de ustedes, serán participaciones forzadas. Bajo pena, no sé, ya veremos qué. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Esto sí está, esta presentación... Ah, me olvidé de compartir pantalla, pequeño detalle. Está en el Google Drive, la presentación, bueno, ya les había avisado, las dos de hoy, falta una, un poquito, una, algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero todavía lo tengo que retocar un poquito, creo, así que todavía no está. Pero para lo que vamos a ver hoy, con lo que ya les había avisado, está. Ya lo tienen por las dudas que lo quieran consultar por su cuenta. Bueno, creo que ahora sí ya deben estar... Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Le saqué el número de actividad porque se nos ha hecho un lío, no sé si han visto que se solapan. En la guía, las preguntas que ustedes deberían saber responder, vieron, después vean la guía, en las actividades de relevamiento, está duplicada. O sea, está como actividad, no me acuerdo si actividad cuatro, y a continuación vuelven a estar las mismas preguntas, ya vinculadas a un trabajo de campo. Bueno, pero van a ver que con dos números distintos está el mismo conjunto de preguntas, que es bueno que ustedes vayan intentando responder con el material que vayan recibiendo acá en las clases. De todos modos, vamos a empezar a mencionar todas las actividades relacionadas a realizar lo que llamamos un relevamiento topográfico, o eventualmente podemos decirle también un levantamiento topográfico. No sé si está gramaticalmente correcta la expresión levantamiento, pero se usa mucho en nuestro campo profesional. Y en realidad son todas las tareas que vamos a realizar desde la previa a la salida de campo, fundamentalmente las tareas de campo, y posteriormente el procesamiento en segunda instancia ya en gabinete para generar un mapa topográfico. O sea que es todo un conjunto de etapas que empiezan con la preparación antes de salir al campo, todas las tareas de campo que implican manejo de instrumental y algún criterio para ir levantando información en el campo de distintos puntos según criterios que eso es lo que vamos a discutir bastante y luego con esa información recopilada en el campo sentarnos en gabinete, procesar esos datos y producir un documento cartográfico, un mapa, un mapa de curvas de nivel, un mapa topográfico. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Es una tarea más o menos larga y que implica bastantes pasos. Primer paso, o sea, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir, desde dónde, o sea, siempre vamos a asumir que arrancamos de un punto conocido, que es lo que vamos a denominar estación, ya más de una vez hemos hablado de estación, que es el lugar donde vamos a posicionar nuestro equipo de medición, ya sea, ustedes ya lo han hecho, por ejemplo, con una brújula, cuando hicieron el levantamiento, midiendo con cinta o midiendo a paso y con brújula, lo que hicieron en realidad cada vez que hacían una medición, el lugar donde ustedes se paraban a medir con la brújula a otros puntos distantes, eso es lo que llamaban estación, o sea, es el lugar desde donde se hace una medición para poder ubicar otro punto desconocido respecto a un punto conocido, un punto ya geoposicionado, o sea, un punto del que le conocemos las coordenadas, o sea, siempre partimos de un punto de coordenadas conocidas, que es el que vamos a llamar estación. Y luego, tenemos que, por distintos métodos, ubicar todo un conjunto de puntos alrededor de ese punto inicial. Obviamente que necesitamos conocer sistemas de coordenadas. En realidad ustedes vieron que podemos usar coordenadas polares, esféricas o geográficas. A ver, ya te pregunto a Arguello, ¿cuál sería el, Rocío Arguello, el sistema de proyección de coordenadas polares que ustedes han visto en las clases anteriores con CAMPA? ¿Andás por ahí, Rocío? Sí, profe. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo era? Ves ahí en la presentación que el primer sistema que fijamos es un sistema de coordenadas polares, esféricas o geográficas. Encajan todos para lo mismo. ¿Cuál es? Yo te pregunto si tenés presente, o un indicio por lo menos, ¿cuál puede ser el sistema de coordenadas polares o geográficas que ustedes vieron en las clases anteriores con el profe CAMPA? ¿Puede ser que tenga que ver con latitud y longitud y eso? ¿Ay, qué es más que eso? Latitud, longitud y eso. ¿Se calcula el ángulo de longitud y latitud? Claro, eso, o sea, a eso me refería, sí, sí, latitud y longitud. En realidad te estoy corrigiendo, como que le agregás más cosas, es latitud y longitud, o sea, el sistema de coordenadas polares más comunes que nosotros usamos son la latitud y la longitud. Y ahí en realidad, fíjense que en lo que yo les estoy presentando acá, las coordenadas polares las estamos midiendo con un ángulo, ven, tenemos esta línea negra que es nuestro eje de referencia. Tranquilamente, por ejemplo, podría ser la línea que apunta al norte. ¿Y cómo ubicamos un punto P respecto a esa línea? En realidad lo marcamos con un ángulo respecto a la línea y en este caso con una distancia radial desde un centro de coordenadas, desde un centro, un origen. O sea que en este caso tenemos como ejemplo de coordenada polar una distancia y un ángulo. O sea, la distancia desde el origen de coordenadas y el ángulo desde la línea cero, la que vamos a considerar cero, para medir ángulos. Lo más común, en nuestro caso normal, es el norte. Ahora, en el sistema de coordenadas geográficas, latitud y longitud, ¿también se miden una distancia y un ángulo? ¿Una distancia lineal en unidades de longitud, por ejemplo, en metros o kilómetros? ¿O hay una diferencia? Sigo con vos, Rocío. ¿Lo podría volver a explicar cómo era? Sí, el sistema de latitud y longitud se parecen a eso, o sea que vos medís una distancia y un ángulo, como lo que yo les estoy mostrando en este gráfico. ¿Sí? ¿Se parece a eso? ¿No hay ninguna distancia? No sé si la distancia se puede medir. ¿Cuál distancia? Esa era la pregunta. ¿Cuál distancia medís en el sistema de latitud y longitud? En la distancia que hay entre la superficie terrestre y el centro de la Tierra. Pero no se puede medir. Sí, pero en realidad, para posicionar un punto sobre la superficie de la Tierra, ¿usás esa distancia? ¿Qué datos das? Si yo te digo que un punto tiene latitud 23 grados sur y longitud 64 grados oeste, ¿estoy metiendo alguna distancia? No, no, ninguna. No. Inicialmente, el sistema de latitud y longitud está definido por dos ángulos. O podrías decirme, o cualquier otro, sí, bueno, faltaría la cota, que esa sí se acuerdan que es una distancia, que sería la elevación por encima del nivel del mar, por ejemplo. Pero no es exactamente un sistema de coordenadas polares como el que les estoy mostrando acá, en el cual a un punto sobre la superficie de la Tierra lo vamos a ubicar por un ángulo y una distancia. Ese es un sistema polar. O sea, se parecen mucho a nuestro sistema de coordenadas geográficas, pero nuestro sistema de coordenadas geográficas, en realidad, acuérdense, ya lo vamos a ver en otro dibujito, lo vamos a repasar, en realidad mide dos ángulos. Un ángulo respecto al ecuador, hacia el norte o hacia el sur, que esa es la latitud, y otro ángulo respecto a un meridiano de origen, en el sentido oeste oeste, que ese es lo que llamamos longitud. Bueno, o sea que ya tenemos este sistema de coordenadas polares, que la posición de un punto la vamos a definir por una distancia, desde un origen de coordenadas y un ángulo. ¿Cuál es el otro sistema de coordenadas polares, perdón, el otro sistema de coordenadas que ustedes han usado, se han cansado de ver en matemática? El sistema de coordenadas planas, rectangulares o cartesianas. Este otro dibujito. ¿Qué se caracteriza, en realidad, qué nos caracteriza este sistema, si es bidimensional? Dos distancias medidas a partir del centro, del origen de coordenadas. En nuestro caso, nuestros ejes, tenemos un eje vertical y un eje horizontal, que tranquilamente este podría ser el eje norte-sur, y este el eje este-oeste. Y lo que vamos a manejar son todas medidas siempre tomadas en ángulo recto respecto a los ejes, y vamos a medir una distancia horizontal, que acá le estamos llamando I, y una distancia vertical, que acá le estamos llamando X. ¿Qué opinas, Federica? ¿Eso es lo que ustedes vieron normalmente en matemática? ¿Es a disposición? ¿Anda por ahí, Federica? No te escucho, Fede, pero bueno. Vanina, Vanina Acosta. ¿Andás por ahí? Uy, qué silencio que hay hoy. A Fede me parece que no le anda el micrófono, profe, porque lo prendió y no se escuchó nada. Escuchaba ruido, escuché ruido de fritura, pero bueno, no importa. ¿Y quién habló ahí? Lucía. Lucía. ¿Y Vanina Acosta anda por ahí? No, profe, Vanina no está. Bueno, sigo con vos, Lucía. Contame, ¿eso es lo que vieron en matemática? O sea, ¿un sistema de coordenadas cartesianas, rectangulares? ¿O hay alguna pequeña diferencia? Es lo que vimos, pero me parece que la diferencia está ahí en los ángulos marcados. Son ángulos, ¿no? Con los puntitos. Sí. No, no, esos son ángulos rectos. Pero fíjate cómo están mostradas las distancias Y y la distancia X. Fíjate que la distancia X está marcada verticalmente por encima del eje. Claro. Sería, sí. Sería al revés. Sí. Ténganlo presente a esto que en nuestro sistema de coordenadas, las que ustedes van a ver, las Gauss-Kruger, sobre todo las TM, ¿se acuerdan que es la transversa de Mercator? En la mayoría de las veces, por lo menos en teoría, llamamos Y a la distancia que nosotros consideramos normalmente X y llamamos X a la distancia vertical que es la que normalmente consideramos Y. Por lo menos lo que vemos en matemática. En matemática siempre nos enseñan que el eje horizontal es el eje de las X, que crece hacia la derecha con valores positivos y crece hacia o disminuye hacia la izquierda, que puede tomar eventualmente valores negativos. En nuestro sistema de coordenadas vamos a, ya lo deben haber visto, usar reglas de poner el origen de coordenadas de modo de que nunca vamos a trabajar con valores negativos de coordenadas X o Y. O sea, nuestras coordenadas planas siempre van a ser distancias negativas. Y lo único sí que puede ser negativo, que ven que no lo estamos teniendo en cuenta, sería la tercera dimensión, que es la cota. La cota, sí, si estamos en una zona que está por debajo del nivel del mar, le vamos a asignar valores negativos. Pero por ahora nos estamos, estamos considerando únicamente las coordenadas planas. Y siempre vamos a trabajar con valores de coordenadas positivos. Lo que sí, bueno, recuerden que la mayoría de las veces vamos a llamar coordenada Y a la coordenada horizontal y coordenada X a la coordenada vertical. Bueno, es obvio que podemos expresar una en función de la otra. O sea, sabiendo un ángulo y una distancia, el ángulo es el que mediríamos desde acá, desde el origen de coordenadas, tranquilamente la ubicación del punto P, yo lo podría haber medido por el ángulo a la línea que, desde la línea norte-sur, a la línea que une el centro u origen de coordenadas con el punto P. Acá tenemos el ejemplo donde están puestas en conjunto. Ven, acá tenemos, para este punto P, podemos decir que está a un ángulo alfa de la línea vertical y a una distancia D, que es la que está mostrada en el dibujo, o podríamos decir que está a una distancia perpendicular Y y a una distancia perpendicular X desde las coordenadas origen de las coordenadas. Ustedes saben que en esta línea vertical siempre es la línea 0 para la coordenada Y. Acá queda claro que la coordenada Y es la que crece hacia la derecha y la coordenada X es la que crece hacia el norte. O sea, siempre que yo me mueva verticalmente sobre esta línea negra, el valor de la coordenada Y vale 0. Estoy en el origen de coordenadas, acá, en ese punto, tanto la coordenada X como la coordenada Y valen 0. Si yo me voy moviendo verticalmente por encima del eje de las X, estoy siempre con valor Y 0. Y lo mismo, cada vez que me muevo horizontalmente sobre el eje de las Y, la que vale 0 a lo largo de este X, a lo largo de este eje es la coordenada X. Eso es bueno, es muy obvio. Y acá está la formulita elemental, que ustedes se van a cansar de verla acá en cartografía, que es la formulita del teorema, para resolver el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Entonces, siempre la hipotenusa elevada al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos. Nada más que acá ya está despejada la hipotenusa. O sea, si está elevada al cuadrado, cuando la despejamos, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, sabemos que siempre la hipotenusa es la suma, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, esta formulita elemental es obvio que la van a tener que manejar, y más de una vez vamos a tener que recurrir a estos cálculos para resolver, poder ubicar los puntos en un sistema de coordenadas. Entonces, queda claro que podemos usar un sistema de coordenadas polares para ubicar un punto en la superficie en el que vamos a necesitar un ángulo respecto a uno de los ejes, y la mayoría de las veces va a ser el eje norte-sur, y una distancia. O podemos usar un sistema de coordenadas rectangulares, usando este sistema, el punto siempre va a quedar definido por dos distancias perpendiculares entre sí, una distancia horizontal y una distancia vertical, o sea, una distancia y y una distancia x. Bueno, acá sí vamos a hablar de los conceptos, estuvimos hablando de mapa topográfico. O sea, ¿alguien sabe qué es la topografía? ¿Qué me puedes decir? A ver, estoy arriba. Agustina Barroso. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué es la topografía? ¿Andás por ahí, Agustina? Profe, puso por el chat que no tiene micrófono. Ajá, qué gran ventaja, ¿no? ¿Y Valentín Basso? Sí, por favor. ¿Qué se te ocurre que es la topografía, Valentín? Una forma de representar en un plano la superficie o el relieve de un terreno. Eso es una respuesta bastante lógica. Y forma, por ahí, sería casi que una ciencia o un conjunto de procedimientos que tiende a eso, a representar en un plano una porción, una parte de la superficie terrestre. Estamos de acuerdo. ¿Y la geodesia que hay está puesta? Esa no la deberían saber. En realidad... No, no la sé. Es casi lo mismo, pero en realidad la geodesia implica otra escala de trabajo ya a nivel global, a nivel de la Tierra. La topografía se usa para porciones menores de la superficie de la Tierra, porque considera la superficie terrestre como un plano. Bueno, en cambio, la geodesia es todo el conjunto de procedimientos también para posicionar puntos de la superficie de la Tierra, pero ya teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra. Entonces, la topografía, o sea, todos los métodos topográficos que son los que vamos a usar nosotros, los métodos geodésicos son más complejos, tienen en cuenta, consideran que la Tierra, o sea, por lo menos la parte de la Tierra que nosotros vamos a trabajar, es un plano. ¿Ven? Por ejemplo, en este esquemita, acá están varios de los conceptos que discutimos en el campo. Este hombreacito está parado en un punto de la superficie de la Tierra, y en ese punto, fíjense que está representando, por lo menos la parte donde está parada, como una superficie plana. Como si fuera una superficie plana. En cambio, la geodesia, eso está bien como si fuera todo, como si fuera la Tierra, curvado. Exactamente, lo más real. La geodesia representa, o por lo menos posiciona, todos los puntos sobre la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta la forma real de la Tierra, la forma curvada. Son ecuaciones normalmente bastante más complejas. Nosotros nos vamos a manejar con las ecuaciones elementales de trabajar sobre un plano, y nuestro plano de trabajo va a ser este plano. ¿Ven que es un plano que está perpendicular al radio terrestre en el punto donde estamos trabajando? Esta línea de puntos que viene desde el centro de la Tierra, atraviesa la superficie, y sigue hacia arriba, ¿se acuerdan que habíamos hablado que cuando se extiende hacia arriba verticalmente, le llamábamos cenit? Cenit es el punto que está exactamente verticalmente encima nuestro, encima de la superficie. O sea, es extendiendo una perpendicular a la superficie de la Tierra. La Tierra hacia arriba, vamos hacia el, estamos dirigiéndonos hacia el cenit. Bueno, en este caso de superficies planas, está clarito que esta línea que apunta al norte geográfico, al punto donde se unen todos los meridianos, es la línea norte, y si apuntáramos hacia el otro punto, obviamente estamos yendo hacia el sur. Y perpendicularmente tenemos la línea este-oeste a lo largo de un paralelo. Bueno, este es el concepto. ¿Cuál es la diferencia que hay en asumir que la Tierra es una superficie plana o es curvada, por ejemplo, en una amplitud de un grado, es, nos va a dar un desnivel, si nosotros consideráramos una porción de la Tierra, con dos líneas que salen desde el centro de la Tierra y están separadas un grado entre sí, la diferencia, el desnivel máximo que podríamos medir en la parte donde la zona curvada se separa de la línea plana sería de un metro. O sea, ese es un error admisible. O sea que, para distancias, ven que son de 111.111 metros, que es la apertura de un grado, esto es obvio saber que el perímetro de la Tierra, que son 40.000 kilómetros, lo dividimos en los 360 grados, nos está dando que cada grado cubre una apertura de 111 kilómetros, eso es en la zona del radio, del perímetro más largo de la Tierra. O si lo prefieren, 111.111 metros. Bueno, hasta una apertura de un grado no hay prácticamente diferencias entre usar topografía o usar geodesia, o sea que obviamente nos vamos a quedar con las normas topográficas, con los cálculos topográficos. Ya si pretendemos trabajar a una escala más amplia, ya tenemos que recurrir a los cálculos geodésicos. Bueno, y acá de repaso, a ver, vamos por atrás. Lucía Torres, ¿vos me podrías explicar, que ya estaban dichos y está puesto ahí, qué es la latitud y qué es la longitud? ¿Qué es la longitud? ¿Qué es la longitud? Sí, los dos son ángulos medidos respecto del meridiano y del ecuador. Bien. ¿Cuál es cuál? Por ejemplo, al que está ahí representado con la letra griega fi. ¿Qué te parece que es? La latitud, puede ser. Es la latitud, sí. Ven que es un ángulo medido desde el centro de la Tierra, desde qué línea o desde qué plano de la Tierra. Este que estoy marcando con el cursor. ¿Cómo se llamará este plano? Desde el ecuador. Claro. ¿Y el plano cómo le llamarás? El plano que está pintadito en verde, que tiene ese pedacito en blanco. Si es el plano definido por la línea del ecuador, ¿cómo le llamarías? No me acuerdo. Plano ecuatorial. Ah, está. Es el plano del ecuador, el plano ecuatorial. Ven que, o sea, en realidad si yo corto exactamente a la Tierra justo en su línea central, respecto a la distancia norte-sur, me queda definida en la intersección de ese plano, me queda definido el ecuador. O sea, que es la línea que va uniendo todos los puntos, el diámetro central de la Tierra. Que recuerden, el diámetro ecuatorial es el máximo diámetro de la Tierra. Se acuerdan que la Tierra tenía un ligero achatamiento en los polos. O sea, que si yo midiera el diámetro a lo largo de cualquier meridiano, va a ser un poco más corto que el diámetro ecuatorial. El diámetro ecuatorial es el máximo perímetro de la Tierra. Y, Laureano, Pipo, ¿cómo definís la longitud? La longitud sería el ángulo formado, digamos, entre el meridiano cero y el punto que me interesa, digamos. El punto en la superficie que te interesa, exactamente. O sea, y ahí, ¿lo estás viendo? ¿Cómo le llamas? ¿Te acordás cómo se llama esa letra? No, pero sí, esa que, ay, no sé cómo se llama. Lambda. Esa es la letra, Lambda. Pero ven que acá, el meridiano cero, ya lo deben haber discutido bastante, es el meridiano de Cranwich, el que pasa por la ciudad de Cranwich, en Inglaterra. Una pregunta, te sigo con vos, Pipo. ¿Podría elegir algún otro meridiano para definir como meridiano de origen? Supongo que sí, que cualquiera te sirve, pero, o sea, para tener siempre, digamos, los mismos datos, me imagino que tenés que fijar un meridiano cero. Sí, y ¿podría elegir otro paralelo en lugar del Ecuador para definir la latitud? No. Ahí ya no. O sea, tiene que ser el que está justo en el centro de la Tierra. Si yo elijo cualquier otro paralelo, por ejemplo, este que está marcado muy al norte, obviamente, si quiero medir el valor angular hacia el sur, voy a trabajar con ángulos bastante más grandes de 90 grados. Y se acuerdan que el dominio de la latitud iba de 0 a 90 hacia el norte, o de 0 a 90 hacia el sur. En cambio, a ver, Mario Luján Rutz, ¿vos te acordás cuál era el dominio? ¿Cuánto podían medir los ángulos de longitud? No tiene micrófono. No tiene micrófono. ¿Y Nico Tapia? ¿Te acordás vos cuáles eran? De menos 180 a más 180. Claro, o sea, irían de 0 hasta 180. Claro, de 180 y de 0 a 180. Depende, ¿te acordás a cuáles definíamos positivos y a cuáles negativos? Por ejemplo, el Nanda, este que está dibujado acá. ¿Qué le pondrías? 0 sería más o menos la parte sur. Mira, ¿lo ves al Nanda? Empieza acá en el meridiano de Greenwich. ¿Y hacia qué punto cardinal va? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Lo estoy midiendo. Hacia el oeste. ¿No? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Fíjate que si vos estuvieras parado acá frente al meridiano, mirando hacia el meridiano, ¿no es cierto? Vos estás parado ahí. Mirándose al centro. Claro, mirando hacia el centro, o sea, pero, o sea, vamos a hacer una atracción. Estás separado de la Tierra, estás flotando en el espacio. Sí. Y estás mirando hacia la Tierra, pero justo ahí, desde el meridiano de Greenwich. O sea, tu mano izquierda queda hacia allá. Y tu mano derecha hacia allá. Ah, bien. O sea que, si vos seguís este recorrido, no sé si estás viendo el curso. Sí, sí, sí. Estoy yendo hacia el este de Greenwich. O sea, me estoy yendo hacia el resto de Europa o hacia Asia. Sí, sí. Si yo, por el contrario, estoy acá y me dirijo hacia la izquierda, estoy cruzando el Atlántico y yendo hacia América. Exactamente. En este caso, nosotros somos los negativos, y de este otro lado están los positivos. O sea, en este caso, este valor, por ejemplo, si tuviéramos que definir, ya que estamos, sigo con vos, este. Sí, sí. ¿Qué valor de latitud y longitud le pondrías ahí al punto donde está parado este señor ahí arriba? No lo escuché bien, profe, pues se le cortaba y un toque el micro. Tiene unas interferencias cuando se acerca mucho. Ah, me voy a quedar más lejos. ¿Ves? Este señor está parado acá. Sí. ¿Qué valor de latitud y longitud le darías al punto donde está parado el señor amarillo? Y sería más o menos una latitud de 80 grados y una longitud de 160, aproximadamente. No. La latitud estoy de acuerdo. Puede que sean 80. O sea, vos me estás diciendo que esta línea de puntos se levantó más o menos 80 grados de esta otra, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, es verdad. No, entonces una longitud menor. Quizás en vez de 80 yo lo tiraría 70. Bien. Y Hernanda, ¿cuánto vale? O sea, es el ángulo desde acá recorriendo, lo podés... No, 90. 90, claro. Parece un ángulo recto, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Es como si tuviera parado, sí. Exactamente. ¿Ven qué? O sea que este punto en la superficie de la Tierra está caracterizado por una distancia de aproximadamente 90 grados hacia el este del meriano de Greenwich y luego desde el ecuador aproximadamente unos 70 grados hacia el norte. Bien, ese es el sistema de coordenadas polares o geográficas que usamos para ubicar... Acá me voy a salir de esto y vamos a ver cómo podríamos representar todos los meridianos y los paralelos que hay en la Tierra. Sí, vos, a ver... Candela, no, Candela creo que no tiene... Sí, Candela Roldán, ¿vos tenés micrófono? Sí, profe. Bien. ¿Qué sería un meridiano? Ahí tenés uno dibujado. En realidad uno, hay más de uno, pero bueno. Si vos les tuvieras que contar a algún compañero tuyo, ¿qué es un meridiano? ¿Son las líneas que cortan a la Tierra verticalmente? Sí, pero un poquito más específica. En realidad son todos perímetros terrestres, ¿no es cierto? O sea, son tierras, líneas que recorren todo el perímetro de la Tierra. Y verticalmente, ¿cómo podría ser más clara para decir qué es verticalmente? ¿Por dónde están obligados a pasar esos perímetros de la Tierra? ¿Por el eje de rotación terrestre? Claro, o sea, más que por el eje de rotación terrestre, por los polos. Por el polo norte y el polo sur. Pero en realidad, los dos polos son puntos. ¿Estamos de acuerdo que los polos son puntos? Sí. Bueno, y ahí sí. ¿Por qué se caracterizan esos puntos? ¿Por la intersección? ¿De quién? ¿Sobre la superficie de la Tierra? ¿Por la intersección de los meridianos? También, pero antes que los meridianos, ¿quién es el que aflora ahí? Fíjate que está marcado. Ah, ahí sí, el eje de rotación terrestre, digamos. Exactamente. Los polos son los puntos que se forman en la superficie de la Tierra, justo en los lugares donde aflora o sale el eje imaginario alrededor del cual está rotando la Tierra. Que en realidad no es tan, o sea, no existe como una varilla dentro de la Tierra, pero es una línea alrededor de la cual gira la Tierra. Bien. Y está bien, o sea, también los meridianos están obligados a pasar por los poros. O sea, que todos los meridianos se juntan en los poros. En los polos. Poros, me salió. En los polos. Y los paralelos, ¿qué opinás? Sigue conmigo, ¿no, profe? Sí, sigo con vos, dale. Y los paralelos tienen que cruzar a la Tierra, digamos, son líneas imaginarias que cruzan a la Tierra, pero de forma horizontal. Sí, en realidad yo les aconsejo a todos que tomen como referencia el eje de la Tierra, el eje de rotación. O sea, los meridianos son las líneas que se forman de planos, de la intersección de planos que son perpendiculares o contienen al eje de la Tierra. Ahí ya le pregunto a Alejandrina Rivera. ¿Qué opinás? Los meridianos son la intersección de planos, o sea, con la superficie de la Tierra, pero de planos perpendiculares o que contienen al eje de la Tierra. Los meridianos. ¿Anda Alejandrina por ahí? No tiene micrófono, profe. Tiene micrófono, Alejandrina. ¿Y Francisco, Ridolfi? ¿Qué opinás? Sería perpendiculares al eje de la Tierra, ¿no? Los meridianos. Fíjate. Ah, no, no, no. Creí que preguntaba a los paralelos. Los meridianos. Esta que está acá es un meridiano, justo el de Greenwich. Sí, sí, sí. Por eso creí que preguntaba a los paralelos. No, los meridianos no. O sea, contiene. Contiene. Fíjense, esta línea que estoy marcando acá, Francisco, que me marca el perímetro de mi dibujo, esta que está ahí, ¿será un meridiano? Sí. Claro. ¿Y esta otra que está acá? También. Da toda la vuelta, claro. ¿Y qué distancia angular habrá entre esos dos meridianos? Entre este que tengo acá a la derecha y este otro que me quedó acá a la izquierda. 180. 180. 180. Ven que, en realidad, acá está claro que este es un plano que contiene al eje de rotación terrestre y cuando corta la superficie de la Tierra, genera esta línea de un lado y esta otra línea del otro, que en realidad es el mismo perímetro y son planos que este está, si este dijimos que estaba a 90 grados al este del meridiano de Greenwich, esta otra línea estará a 90 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Bien, y Francisco, y los paralelos, o sea, en realidad son la intersección de planos, ¿cómo? Respecto al eje de rotación terrestre. Ahí sí serían perpendiculares. Exactamente. Ven, acá está clarito este plano verde, es un plano perpendicular a esta línea y cuando aflora en la superficie de la Tierra genera el paralelo de origen en el ecuador. Este otro que está marcado acá arriba, ven en perspectiva, inclusive se ve ahí atrás más suave, como si la Tierra fuera transparente, es otro plano perpendicular al eje de rotación terrestre que corta la Tierra a una distancia angular de, habíamos dicho, aproximadamente 70 grados desde el ecuador. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos representar, si tuviéramos la necesidad de hacerlo con un transportador y alguna regla, cómo podemos representar paralelos y meridianos. Por eso nos vamos a ir acá a los cortes de la Tierra. Perdón, era este. Ven, acá tenemos un ejemplo hipotético. Vamos a ver la faja 4 del meridiano, de Gauss-Kruger o del sistema TM. Ya les dije qué era. ¿Quién se acuerda qué es el meridiano? A ver, Ana Lucía Ponce de León. ¿Vos te acordás qué es TM? Yo ya lo dije hace un ratito. ¿Andás por ahí, Ana? Sí, no, no me acuerdo. ¿Eso lo vieron? ¿Se acuerdan del sistema de coordenadas? ¿Llegaron a ver el sistema de coordenadas Gauss-Kruger? No, lo vamos a empezar el miércoles, creo. Ah, qué mal. Por eso. Eso es lo que les estaba preguntando recién si era lo que había dado Campa. Sí. El miércoles lo va a empezar a dar. No, no, pero es que el miércoles siguen conmigo. Ah, entonces no, no lo vimos todavía. No, es que nos quedó la de proyecciones a la mitad más o menos. Claro. Sí, no lo terminamos la de proyecciones. ¿Están seguros? Sí, mira, ahí le digo que llegamos. Llegamos hasta ver... A superficie de proyecciones, yo. Sí, a conceptos básicos y ahí empezamos con el sistema de protección Gauss-Kruger. Y literalmente la diapositiva siguiente es el sistema de protección Gauss-Kruger. Sí, sí, sí. Sí, pasa, profe, que no tuvimos el miércoles. No, no, pero es que él me dijo que ya habían terminado, ese es el problema. Se había equivocado, seguramente. Sí, con lo cual... Bueno, para, entonces esto vamos a seguir con la proyección normal y esto queda pendiente. No, porque si no han visto Gauss-Kruger... Claro, sí, está medio complicado de que lo entendamos. Sí, bueno, lo mismo. Para, ya que está, lo vamos a ver, pero sin Gauss-Kruger. TM quiere decir transversa de Mercator, que es otra forma de llamarle al sistema de coordenadas Gauss-Kruger, que son una de las que se usan en Argentina. Obviamente ya sepan que son coordenadas planas. O sea, vamos a medir distancia X-I. Olvidémoslo por el momento de eso. Vamos a ver la Tierra. Vamos a ver meridianos y paralelos. Nada más. Vamos a representar. Si yo quiero medir los ángulos de los paralelos, por ejemplo, ven, este es un corte de la Tierra. Acá tenemos las referencias. El eje de rotación terrestre es ERT, está clarito, es el lugar, se acuerdan que el eje de rotación terrestre es el que me va a definir los polos norte y sur. Si yo quiero representar meridianos con un transportador, o sea, ¿con un transportador puedo dibujar figuras que estén en perspectiva? ¿Qué opinan en general? Si yo voy a medir ángulos, ¿puedo medir con un transportador ángulos dibujados en perspectiva? Y no, porque hay... Exactamente, no hay forma. Con un transportador yo puedo medir un ángulo que está dibujado en el plano donde lo tengo que medir. O sea, ¿se acuerdan que para usar un transportador yo tengo que apoyarlo sobre un plano? Y ese, y el ángulo tiene que estar definida por dos líneas contenidas en ese plano. O sea que para medir los ángulos de los meridianos, tengo que trazar planos que sean perpendiculares al eje de rotación terrestre. Ven, por ejemplo, este plano que está dibujado acá me deja como el puntito central el eje de rotación terrestre. Ven que tengo eje de rotación terrestre que también es el polo norte y entre paréntesis puse el polo sur porque en realidad no lo estoy viendo el polo sur. Yo lo que estoy viendo es el polo norte. Pero si lo estoy viendo yo me alejé muy, estoy infinitamente lejos de la tierra pero exactamente por encima del norte. Por lo tanto el polo sur no lo veo pero va a estar exactamente debajo del polo norte. ¿No es cierto? Se ven que este puntito en realidad es el eje de rotación terrestre que sale de la pantalla de nuestras computadoras o celulares lo que estén usando. Bueno, por lo tanto este perímetro que tengo dibujado acá ¿qué línea va a ser? Yo estoy mirando la tierra La línea del ecuador. Claro, es la línea del ecuador. Imagínese que la estoy mirando me alejé en el espacio me paré arriba del polo norte y de ahí me fui hacia el espacio siempre siguiendo la proyección del eje o sea que no me aparté de la vertical no me fui hacia hacia el este el oeste o cualquier lado entonces esta línea que veo acá es la línea del ecuador es el máximo perímetro de la tierra por lo tanto supongamos que justo por acá está la ciudad de Greenwich entonces esta línea que sale del polo norte va recorriendo la superficie de la tierra pasa por la ciudad de Greenwich toca el ecuador y por debajo hace el mismo recorrido y termina en el polo sur acá abajo esto es la proyección que yo estoy viendo de un meridiano es el meridiano de Greenwich ahora acá con un transportador le pregunto a Nico Mendiburo ¿podría dibujar cualquier otra línea a por ejemplo a 27 grados como hay una dibujada por ahí de la línea de Greenwich creo que sí no entiendo bien o sea yo con un transportador alrededor de este centro ¿podría medir 27 grados hacia el este? sí de hecho y este entonces ¿qué sería? esta otra línea que sale del centro y está apartada a 27 grados de esta otra que yo sé que es el meridiano de Greenwich el meridiano el meridiano ¿y cómo le llamaríamos a ese meridiano? a todos los meridianos les ponemos un número como nombre no meridiano 27 y 27 grados positivo o 27 negativo positivo claro o sea se acuerdan que tenemos dos formas o le ponemos el signo o si no le ponemos la letra sería 27 este ¿cierto? o sea que en este en este plano que tengo de la tierra en esta proyección puedo dibujar cualquier meridiano que yo quiera o sea si tengo un buen transportador por ejemplo este meridiano que está acá o sea si esto es 27 y este es un perpendicular está clarito que es el meridiano de 117 grados este o sea ¿por qué? porque me moví 27 grados y luego sigo moviéndome 90 más llegué a 117 ¿estamos de acuerdo con eso? o sea que en este plano de la tierra yo puedo dibujar todos los meridianos que quiera que me dé el transportador ¿dónde dibujaría por ejemplo el meridiano de 180? sigo con vos Nico Mendiburu y sería 180 grados del meridiano del meridiano o sea en realidad ¿cuál línea extendería? la del meridiano esta claro si yo la continúo exactamente hacia acá sería esta línea que está acá arriba ¿no es cierto? y ese sería el meridiano de más 180 o el de menos 180 y los dos podría ser exactamente son los son los dos meridianos o sea en realidad si yo llego caminando a esa línea desde acá va a ser el meridiano de 180 ahora si voy al mismo lugar pero en vez de caminar hacia el este si me ocurrió caminar hacia el oeste llegué al meridiano de menos 180 que es exactamente el mismo bueno quedó claro entonces que acá puedo dibujar en este corte que ven que es un corte perpendicular al eje de rotación terrestre puedo dibujar todos los meridianos que quiera y ahí viene la pregunta a ver para Pedro Pedro Pesarini ¿puedo dibujar con la misma precisión y con un transportador los paralelos? ¿en el plano? ahí en este dibujo sí, sí en este mismo plano ahí como está ese mismo dibujo ¿y sí? si está en el ecuador ¿eh? ¿y el ecuador lo tengo dibujado ahí o no? no ¿cómo que no? bueno tenés la línea o sea no está la línea trazada digamos no, ¿cómo que no? ¿y eso qué es? mirá ah, claro lo estaba viendo ese es el ecuador fíjate que ahí dice ecuador y todo o sea acordate que es el máximo diámetro de la tierra esto está visto desde el espacio pero exactamente encima del norte entonces el perímetro que yo veo de la tierra es la línea ecuatorial sí, sí estaba viendo mal la orientación claro o sea acordate que desde el norte viajaste en una nave bien bien hacia arriba es imposible pero bueno vos tenés la nave que tiene esa esa capacidad de hacerlo y te fuiste desde el norte exactamente hacia arriba siempre perpendicular este o bien vertical encima de la tierra mejor dicho entonces acá estás viendo el ecuador ¿cómo se verían los otros parálelos Pedro? y se verían todos como anillos que se van acercando cada vez más al centro cada vez más chico exactamente como anillos concéntricos alrededor del centro bueno ahora la pregunta es ¿con un transportador vos los verías podrías dibujar los ángulos que representan esos anillos yo sé que este anillo representa el ángulo de cero grado de latitud y no no podría porque ¿cómo? no podría porque no tenés digamos en el plano una medida de angular exactamente no hay ninguna medida de referencia aparte vos imaginate que yo acá dibujara el de yo sé que ese punto es el meridiano de 90 ¿no es cierto? está justo a 90 grados del ecuador ese ese punto ahora yo puedo dibujar un círculo y digo bueno me alejo 10 grados y dibujo un centro alrededor de ahí digo que ese es el meridiano perdón el paralelo de 80 ahora ¿qué pasa con los paralelos que estén cerquita del ecuador? yo los voy a ver más encimados acuérdense que esto es una esfera que yo la estoy viendo una pelota muy grande que la estoy viendo desde arriba si yo trazara todas las líneas a 10 grados las que están cerca del ecuador las vería encimadas o sea los 10 grados los vería muy pegadito al ecuador en cambio acá los 10 grados los veo más separados del 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 polo norte en realidad lo que les estoy diciendo es que los paralelos los voy a ver con una vista en perspectiva y yo con un transportador no puedo ni medir ni dibujar en perspectiva yo acá puedo decir sí yo me alejo un centímetro y eso 10 grados ahora acá cerquita del ecuador los paralelos como que los voy a ver amontonados entonces acá no hay forma que pueda medir y dibujar con precisión un paralelo puedo dibujar todos los meridianos que se me ocurran y que me den el transportador o sea yo podría podría dibujar el meridiano así como dibujé el de menos 63 está a 63 grados podría dibujar el de menos 62 ahí o el de menos 64 ahí si el transportador me lo permite puedo dibujar todos los meridianos el tema entonces ¿cómo haría para dibujar los paralelos? vamos a este otro corte de la tierra ¿ven qué? ahora si esta línea esta que está acá es el eje de rotación terrestre está clarito que ahí arriba tengo el polo norte y ahí abajo tengo el polo sur o sea ahora desde también floté hacia el espacio pero me alejé desde la tierra pero ¿en dónde estaba parado cuando salí? acá yo estaba parado arriba del polo norte y me alejé hacia arriba verticalmente acá para ver la tierra de esta forma ¿dónde estaba parado? a ver le pregunto a a Lucas Molina o sea ven que acá estoy viendo la tierra también desde muy lejos pero me alejé ¿desde dónde? desde el ecuador exactamente yo estoy parado esta es una línea es la línea ecuatorial y desde el ecuador me alejé me alejé me alejé me alejé verticalmente pero estoy siempre parado ven por una cuestión que tiene que ver con la Gauss-Kruger en el meridiano de menos 63 estoy en estoy parado en el ecuador pero a la misma longitud de Argentina en el menos 63 y ven y me alejé y me fui tan lejos que ahora veo el perímetro de la tierra y esta línea ¿qué opinas Lucas? esta que estoy marcando ¿qué será de las líneas que conocemos de la tierra? esta meridiano y esta son meridianos así como acá veía que este era el ecuador acá yo estoy viendo un meridiano que es el de 27 grados y acá estoy viendo otro meridiano y estas líneas verticales perdón es una sola esta que está acá además de ser el eje de rotación terrestre ¿qué otra línea es? la estoy viendo desde muy lejos ¿y podría ser un meridiano también o...? es un meridiano de hecho acordate que yo estaba parado en el meridiano de menos 63 estoy acá en el hemisferio oeste y me alejé me alejé mucho de la tierra como para esta línea verla como esta línea vertical imagínate que estuviera trazada esto es una línea que sale de acá del polo norte recorre toda la superficie de la tierra va hacia el norte acá corta el ecuador y acá sigue sigue da toda la vuelta va dando toda la vuelta y de nuevo pasa encima del polo norte ¿qué pasa con esa misma línea si sigue el recorrido? hace exactamente lo mismo pero del lado que no veo de la tierra y pasa a ser el meridiano de 117 el meridiano antípoda es el que está a 180 grados del meridiano de menos 63 bueno en realidad la última pregunta para vos Lucas ¿cuántos meridianos estoy viendo dibujados ahí en ese en ese corte de la tierra? y son infinitos digamos no, no, no ahí los que están dibujados los que están dibujados son tres ¿cuáles? a ver decime el que está digamos no hombre mira ahí están ah el de menos 153 sí el antípoda ¿este cómo se llama? que es el antípoda de menos 153 27 grados bien ¿y cuál otro? vos decís que hay tres ¿y el de? menos 63 menos 63 sí y el de menos 117 no está dibujado perdón el de 117 positivo ¿no está dibujado? sí pero digamos está atrás de lo que sería exactamente pero coincide con esa línea que está dibujada ah son cuatro claro está exactamente escondido atrás de esta línea vertical o sea que en realidad acá tengo dibujados cuatro meridianos ¿cierto? esta línea representa dos meridianos al frente mío tengo el de menos 63 exactamente detrás está el de 117 y a 90 grados hacia el oeste está este el de menos 153 y a 90 grados al este está el de 27 ¿qué pasa si yo quisiera a ver le pregunto ahora a Sofía Leannis Sofía si yo quisiera dibujar el meridiano de menos 64 ¿lo podría dibujar? ¿andás por ahí Sofía? si estás hablando Sofía no se te escucha nada ¿estás cerrado el micrófono? no creo que lo abro pero no se escucha para para a ver acá yo veo ahora veo el veo el chat me había olvidado que esto lo podía minimizar ¿ahora se escucha? ahora sí ahora sí era el auriculaco bien yo había dicho que si era el menos 64 me había dicho profe sí yo había dicho que no se vería desde ahora desde este punto suponete que el meridiano de menos 64 estuviera trazado en la tierra alguien se tomó la molestia y trazó una una cinta negra desde el polo norte hacia el polo sur dibujando el meridiano de menos 64 ¿vos lo verías dibujado ahí en tu dibujo? ¿a dónde estaría? no entiendo suponete que el meridiano estamos viendo la tierra de verdad y el meridiano de menos 64 dejó de ser imaginario porque alguien lo pintó está pintado en la superficie de la tierra ¿se vería en este dibujo? o sea ¿desde dónde saldría el meridiano de menos 64? ¿desde qué punto? ¿desde qué polo? polo sur desde el polo sur mira ahí me ubiqué y se iría ¿hacia dónde? hacia arriba hacia arriba pero ¿por acá? ¿por donde estoy moviendo el discursor? sí ¿por qué no por acá? ah, claro no sé fíjate que acá tenés el de 63 y allá está el de menos 153 el de menos 64 ¿dónde estaría? hacia el oeste claro hacia el oeste sí pero sería una línea curvada que saldría de acá cortaría el ecuador y terminaría en el polo norte pero hacia el oeste o sea el de menos 64 pasaría acá a la izquierda de menos 63 y ponele el de menos 152 podría también está pintado alguien lo pintó al meridiano de menos 152 ¿lo podría ver? sí ¿y estaría cerquita de quién? ¿de cuál otro meridiano? del menos 153 claro estaría acá pegadito pero ves que sería más chico estaría entre menos 153 y menos 63 sería una línea que estaría acá bien pegadita ahora el problema ¿un grado acá de longitud lo vería igual que un grado acá? o sea acá lo vería mucho más encimado que acá sí entonces todo este lío es para decir que acá con un transportador ¿vos podrías dibujar los meridianos que no se ven? no no porque tendrías que dibujarlos con perspectiva o sea yo sé que acá un grado lo vería más largo que acá entonces ya no sé para mí un grado es siempre un grado entonces en este corte solamente puedo dibujar con precisión cuatro meridianos dos que están en esta línea y los otros dos que están a 90 grados que forman el perímetro ahora sigo con con el Cacho Cacho Iglesias ¿puedo dibujar paralelos? de hecho ¿hay dibujados paralelos? ¿qué opinas Cacho? tengo veo chat ¿eh? el del Ecuador no está ¿no? exactamente ¿y no hay dos paralelos más? el paralelo de 90 y el de menos 90 ¿dónde están? cerca de los polos ¿qué tan cerca? encima casi no, no casi no encima de los polos o sea el paralelo de menos 90 es el polo sur y el paralelo de más 90 es el polo norte o sea que en realidad tengo dibujados este que tiene cero el ecuador y tengo de 90 acá arriba y 90 acá abajo ¿podría dibujar con un transportador el paralelo de más 10 y el de menos 10? ¿qué opinas Cacho? creo que sí pero no sé ¿cómo se te ocurriría? si yo te pido que lo dibujes vos quedarías con un transportador ¿dónde marcarías 10 grados? vamos a quedarnos con el de menos 10 acá me parece que no porque no tenés dónde 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 apoyarlo sería el origen si decías ante vos acordate ¿qué es la latitud Cacho? ¿es el ángulo medido desde dónde? desde el ecuador desde el plano ecuatorial exactamente y poniendo el eje ¿dónde se mide el ángulo? ¿en qué punto se miden los ángulos ecuatoriales? en el centro de la tierra claro en la intersección del centro con el ecuador claro bueno y veo la intersección del centro con el ecuador en este dibujo esta línea que estoy marcando acá en realidad ¿qué plano es? el ecuatorial claro este es el plano ecuatorial y acá corta al eje de rotación terrestre o sea que ahí está el centro de la tierra si yo mido 10 grados hacia abajo y trazo una línea así hay alguna duda si la mido con un transportador 10 grados hacia abajo y trazo la línea y hago lo mismo de este otro lado mido 10 grados hacia abajo exactamente y marco y trazo una línea horizontal ahí en realidad esa línea horizontal ¿qué paralelo será? claro claro sí sí se puede entonces acá sí se pueden dibujar todos los paralelos que me dé el transportador o sea me voy a otro extremo puedo medir desde acá un ángulo de 80 grados hacia abajo mido pongo el 0 acá ¿cuántos tienen 80? es por ahí y desde otro lado ¿puedo hacer lo mismo? medir 80 se me va a quedar a la misma altura del otro lado bueno uno de esos dos puntitos y esa línea que me une el de 80 acá con el de 80 acá ¿qué meridiano va a ser? perdón ¿qué paralelo va a ser? el paralelo de 80 grados sería de 80 grados sur sí de menos 80 o sea que si yo tengo un transportador acá puedo dibujar medir todos los ángulos desde el plano ecuatorial hacia el norte o desde el plano ecuatorial hacia el sur todos los planos que yo quiera si yo no quiero medir dos veces ¿qué hago? mido a un solo lado y trazo una línea paralela al plano ecuatorial o sea que me queda perpendicular o sea que acá ven cualquier línea horizontal que trace es un paralelo tiene que ser bien perpendicular al eje de rotación terrestre o sea que tiene que ser una línea bien horizontal o sea paralela al plano ecuatorial o si prefieren perpendicular al eje de rotación terrestre bueno entonces ven que en este plano que contiene al eje de rotación terrestre puedo dibujar todos los paralelos que me dé la precisión del dibujo pero solamente puedo dibujar cuatro meridianos los dos meridianos del perímetro y los dos meridianos que quedan encimados con el eje de rotación terrestre cualquier otro meridiano ya va a ser una línea curvada que sale del polo corta el ecuador y vuelve al otro polo pero ven que ya no lo puedo dibujar con precisión o sea ya acá si yo digo que estos son 10 grados no van la misma distancia no van a ser 10 grados longitudinales acá en cambio para arriba y para abajo puedo medir con un transportador cualquier ángulo y trazar la línea horizontal que une ese mismo ángulo en toda la superficie de la tierra o sea que en realidad todos los perímetros ecuatoriales los puedo dibujar sin problemas sobre el ecuador o sea perdón paralelos al ecuador sobre la superficie de la tierra bueno y este ya es otro corte que tenía que ver más con la proyección Gauss-Kruger en realidad es casi igual a este perdón es casi igual a este de acá arriba nada más que acá tiene que ver ya con el cilindro de proyección Gauss-Kruger ven que lo mismo ven que tengo contiene el eje de rotación terrestre opa está contenido este es el plano ecuatorial y de la misma forma podría dibujar acá cualquier este cualquier paralelo y solamente estoy viendo cuatro meridianos ven que acá estoy viendo el meridiano de menos 63 el meridiano antípoda de 117 y el meridiano de cientos de 27 y el de menos 153 una última para terminar con esta parte qué hora es 11 y 16 tenemos se acuerdan que teníamos que compensar una clase que no se tomaron del parcial de estadística una pregunta a ver vamos para arriba Candelaria andás por ahí Candelaria González andás no tenés micrófono a ver lo mismo Candelaria cualquier cosa escribí si yo tuviera dibujado no pero se va a hacer se va a hacer muy largo sigo a ver Mariana Mariana Goiti que andás este sí profe sí suponete que estuviéramos acá dónde dibujarías el meridiano de 50 grados este 50 grados este y del 0 50 grados hacia y hacia donde estás moviendo el mouse ¿no? hacia la derecha para acá hacia la derecha ponele entonces si ya acá ya me moví 27 me estaría moviendo casi 25 más ¿no es cierto? en realidad serían 22 más 23 más acá ¿no es cierto? ¿te gusta por ahí? bien sería esta línea y ahí viene la pregunta ¿cuál sería el meridiano antípoda de 50 este? ¿no sería menos 50? no fíjate cuál es el antípoda de 27 este menos 153 bueno entonces ahí viene la pregunta ¿cuál sería el meridiano antípoda de 50 grados este? ah sería menos o sea 50 más 180 o menos 180 o sea vamos a hacer el dibujo claro ¿dónde lo pondría? o sea justo suponete seguiríamos esta flecha que ya está dibujada y caería por acá cerca justo cerca de la flechita del ecuador ¿cierto? o sea estamos hablando que supongamos que esté ahí donde está el cursor el antípoda es el que sale del polo norte o del polo sur pero acá tenemos el cuadro del polo norte y cae por acá cerquita bueno entonces ¿qué cuenta tendríamos que hacer para saber cuál es el meridiano antípoda de 50 grados este? menos 180 grados claro o sea lleguémosla mira si llegué hasta acá si llegué hasta acá me moví 50 claro exactamente me están faltando todavía moverme 130 grados hacia el oeste para completar los 180 grados desde acá o sea acá me moví 50 grados para completar el movimiento de 180 me faltan 130 grados más por lo tanto sería una línea que estaría más o menos por acá y correspondería al meridiano de este menos 130 grados con el mismo criterio creo que deben haber el campo siempre les hace hacer calcular cuál es el meridiano antípoda de la zona de río cuarto el 63 64 podría ser río cuarto o sea que el meridiano antípoda a nuestra región está dibujado es el de 117 positivo el 117 este 1120 a ver nos queda déjame ver déjenme ver qué nos está quedando habíamos llegado hasta acá bueno un par de consideraciones más 1130 paramos esto discúlpenme yo pensé que esto iba a ser un par en realidad lo que les quería mostrar se los mostré pero pensaba vincularlo más a las fajas de Gauss-Kruger pero si me dicen que no la han visto todavía este lo dejamos ahí ya voy a esta tarde voy a hablar con el campa para ver cómo coordinamos esto ahora volvamos a levantamiento topográfico ¿se acuerdan? dijimos que era un conjunto de tareas para obtener información sobre la posición de un montón de puntos desconocidos siempre partiendo de un punto conocido al que llamamos estación la forma más común es instalar nuestro equipo de medición en ese punto y a partir de ahí tirar visuales estas líneas rojas a cualquier punto de interés que por distintos motivos necesitamos conocer ya vamos a ver cuáles son esos motivos pero ven que en realidad estamos viendo que desde la estación salen un montón como de rayos o sea estamos radiando visuales o sea desde nuestro punto de medición la estación estamos tirando visuales en forma radial a un montón de puntos de interés esto está más vinculado por ahí a la ingeniería civil que a la topografía pero el dibujito de todos modos sirve entonces esto es lo que normalmente vamos a hacer vamos a aplicar un método que se llama de radiación ¿por qué? porque vamos a radiar puntos de medición desde nuestro punto base cada punto de interés y en ese en ese sistema de radiación lo que vamos a usar inicialmente vamos a medir un ángulo respecto al norte un ángulo vertical acá está ya vamos a ver si es respecto al horizontal o al cenit y una distancia entre el punto de medición la base y el punto medido por lo tanto ¿qué opinas? anda Fernando Giabelli ¿está por ahí? ¿andás por ahí Fernando? ¿Sofía Galeto ¿andás por ahí? el profe Damián me puso en el grupo sí, profe acá estoy perdón primero antes de Sofía ¿qué me estaban diciendo? también puso que no tiene micrófono pero que sí quiero ir pasando por ahí entonces Sofía sigo con vos dale de lo que habíamos visto antes ¿qué sistema de coordenadas estamos usando para radiar puntos? las polares en la mayoría en la mayoría de los casos nosotros vamos a arrancar de un sistema de coordenadas polares o sea y ¿qué diferencia hay con lo que habíamos visto? medimos una distancia y ¿cuántos ángulos? en lo que está explicado acá dos dos ángulos claro medimos un ángulo horizontal que va a estar medido respecto al norte ¿se acuerdan? que nuestro eje de origen de coordenadas es norte y ahí está va a estar la discusión además porque con eso ubicaríamos solamente la posición planimétrica de un punto pero nosotros necesitamos a la planimetría que es la ubicación en el sistema de coordenadas agregarle la altimetría o sea que necesitamos saber también la cota de ese punto si está más arriba o más abajo del punto donde hemos hecho estación entonces necesitamos medir un ángulo horizontal respecto al norte y un ángulo vertical que depende de las circunstancias lo podemos medir poniendo el cero en la horizontal o la otra alternativa ¿se acuerdan? que es la que vamos a usar finalmente es poner el cero en el en el cenit en la vertical ¿qué pasa? esto ya lo vamos a ver si un punto P este que está acá arriba es algo que yo me olvidé de decirles en todos los casos con nuestro equipo de medición para poder medir la distancia necesitamos colocar un instrumento en cada punto a medir o sea que o sea acá voy a necesitar alguien operando el equipo de medición la estación pero además voy a necesitar un operador que vaya y coloque un instrumento acá 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 y acá en cada punto al que yo le vaya a tirar una visual necesito colocar un prisma de espejos ya lo vamos a ver más en detalle para poder medir la distancia ven que yo tengo que medir la distancia entre la estación y ese punto y necesito para poder hacerlo que alguien un operador vaya y coloque se ponga ahí en ese punto para que yo pueda medir la distancia ya hay equipos que trabajan sin el operador pero en nuestro caso necesitamos que vaya alguien bueno puede ocurrir que alguien no pueda ir el punto sea inaccesible entonces el método que vamos a usar para posicionar ese punto lo vamos a ver más en detalle va a ser la intersección sencillamente a ese punto como no puedo medir la distancia lo voy a solucionar midiéndole dos ángulos horizontales pero lo vamos a ver más en detalle para adelante o sea por ahora lo que nosotros vamos a ver es la radiación de distancias y vamos a hacer un repasito de lo que acabamos de decir entonces en cada punto si esta es nuestra estación está en claro que esto es una vista en perspectiva este óvalo es un plano horizontal en el que tenemos el zenith y el punto P que está acá elevado o sea la línea roja es la línea que une nuestro punto de estación a nuestra estación base y el punto P acá generalmente esta línea si marca el norte Francisco Galeto en ese punto que marca el norte estará levantado o en dónde estará dibujado esta línea con una esta flecha que marca el norte Andá Francisco Te escribió en el chat pero se puso en el plano horizontal Claro bueno está bien bien este exactamente ven que acá la perspectiva nos juega una mala pasada o sea si yo veo el dibujo yo digo no esta línea está arriba de la línea roja y en realidad para que quede claro esta línea que marca es la línea norte-sur está en el mismo plano nada más que la hago más larga el que está así por encima es el punto P y ahí está vamos a medir un ángulo respecto al norte se acuerdan que siempre lo hacemos en sentido horario fijamos cero así en este caso estaremos midiendo un ángulo que se parece bastante a 330 grados más o menos 340 y luego vamos a medir un ángulo vertical que puede ser en este caso está medido desde la horizontal o tranquilamente podría haber sido haber sido medido desde la vertical o sea desde el cenit la gran ventaja que tenemos es que esos dos ángulos son complementarios es decir que sumados dan 90 yo sé que si este ángulo vale 20 grados me levanté 20 grados desde la horizontal el ángulo que vaya a medir desde el cenit van a ser 70 grados o sea siempre este más este van a dar 90 o sea ¿por qué? porque el cenit está exactamente a 90 grados de la horizontal lo habíamos visto hace un rato ya vamos a seguir con esto lo que quería llegar al repaso era esto o sea con esto ya terminamos ¿se acuerdan los sistemas de notación de ángulos? esto lo habíamos visto creo que lo habían visto conmigo inclusive esto es lo que no vamos a usar esto se parece mucho al sistema decimal o sea la vuelta entera en vez de ser de 360 en el sistema centesimal vale 400 grados por lo tanto cada cada cuadrante va a valer 100 grados sepa sepa que esto no lo usamos no se usa en minutos y segundos obviamente sino que se usan las fracciones decimales las décimas centésimas o milésimas como en nuestro sistema habitual de medición de números decimales lo que sí vamos a usar ya lo están sabiendo es el sistema sexagesimal la vuelta completa 360 cada cuadrante 90 grados está dicho ahí que siempre vamos a usar este caso y para los ángulos verticales vamos a usar en la enorme mayoría de los casos sobre todo para las mediciones y los mapas el sistema sexagesimal nada más que casi nunca vamos a usar la vuelta completa nuestros ángulos ya vamos a ver que van a ir de 0 a 90 o eventualmente si los estamos midiendo desde el CENIC van a ser de 0 a 180 si miramos exactamente hacia abajo pero sepan recuerden que hay una escala porcentual que no se usa para topografía se usa para otras cosas que esto se acuerdan que el 45 grados representaban el 100% siempre era la que porcentaje de la distancia vertical perdón que porcentaje de la de la distancia horizontal representaba la vertical y en el caso que sean iguales es el 100% y bueno la escala fraccional que menos la vamos a usar en topografía la escala fraccional queda ya la ya la comentamos y queda siempre reservada a ingeniería en topografía no vamos a usar la escala fraccional bueno con esto creo que ya son las 11 y media si paramos por ahora quedo disponible para preguntas alguna pregunta voy a dejar para poder ver el chat por las dudas ahí está yo por el momento no profe no hay preguntas bueno si hay yo creo que tampoco bueno no me vayan diciendo de algunos que no porque si no pero el que tenga alguna pregunta escríbanla en el chat o me la comentan por el micrófono les repito entonces para la clase que viene lo voy a tener que definir con el campo porque yo campo me dijo que me tocaba seguir a mí que ya había terminado con con proyecciones pero de Gauss Kruger ustedes no han visto prácticamente nada todavía no lo estamos por empezar eso no vimos nada de nada qué problemita no importa este todo el tema es que imagínense que yo les adelanto lo que viene o sea nosotros vamos a medir con nuestro equipo las coordenadas polares y después lo que vamos a comentar acá es cómo pasar de esas coordenadas polares a las coordenadas planas o cartesianas o sea que vamos a arrancar de estos dos ángulos que medimos o sea se acuerdan vamos a medir una distancia y dos ángulos y con eso vamos a hacer unas cuantitas trigonométricas bastante elementales y vamos a pasar a la coordenada en el sentido este o este que le llamamos coordenada esteña sabemos que es la coordenada y o la coordenada norteña la coordenada norte-sur que es la coordenada x y la cota de un punto pero necesitarían por ahí tener una idea del sistema de coordenadas Gauss-Kruger para saber si estamos usando el Gauss-Kruger en realidad vamos a ver que vamos a usar dos fundamentalmente el TM o el UTM el Gauss-Kruger o la coordenada universal transversa de Mercator pero bueno eso este claro nos quedamos justo ahí profe que bacana bueno supuestamente ya eso lo daba por dado este si todo esto que van a ver ahora lo pueden ver tranquilamente sin saber coordenadas no hay problema pero si sepan que vamos a pasar de un sistema polar a un sistema este X y Z un sistema de coordenadas cartesianas normales si son Gauss-Kruger o son UTM es lo de menos es un sistema de coordenadas X Y Z eso no hay problema en un SAU bueno pero ya con esto terminaría la termina mejor dicho la clase de hoy no habiendo preguntas vemos como seguimos el miércoles ya les avisamos de todos modos va a ser el miércoles a las 10 como siempre estén atentos para la invitación a la reunión Profe no va a haber más clases presenciales por ahora ¿no es cierto? Y no debería haberlas porque lo que seguiría presencial es estación total este el manejo del equipo y primero tienen que ver lo que es levantamiento estación total no se creo que no llega es más no sería más en este cuatrimestre a menos que podamos coordinar algo de brújula lo demás seguimos con la lamentablemente seguimos con la virtualidad el contacto vía online ah bueno es horrible no lo que puede ser es alguna consulta de brújula eventualmente si el que le hace falta lo podemos coordinar con más de uno de ustedes si hace falta yo no tengo problema de hecho voy cada tanto voy bastante seguido muy buenísimo profe bueno chicos nos estaremos viendo el miércoles entonces hasta miércoles chau profe chau chau profe chau profe nos vemos chau profe gracias chau profe nos vemos chau profe chau chau Un saludo.